¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, hoy vamos a aprender a cómo dibujar cuerpos. Aquí ya voy a dividir el video para que puedan adelantarle a lo que les interese, lo que les guste. Y bueno, si quieren el tutorial pues adelantenle, pero mientras aquí voy a dar unos tantitos anuncios de lo que vamos a ver en este video. Bueno, pues hace una semana les puse que querían ver en el tutorial de cuerpos. Pues como la mayoría puso manos en el bolsillo, puse poses genéricas para ver pues cuál querían. Y pues esta fue la ganadora, pero como vi que otras personas querían aprender a dibujar otras cosas. Que decían aquí en los comentarios de que un cero en la mano y esas cosas. Pues también puedo traer más tutoriales de cómo dibujar otros tipos de cuerpos. Pero pues tienen que dejarse un buen like, ¿no? Un buen like para que yo diga, no, pues esto le gusta a la gente, hay que traer más. Y bueno, les voy a enseñar cómo dibujar únicamente los cuerpos, ya que fue el único que me dijeron. Y si quieren aprender a dibujar rostros, aquí tengo otro tutorial, que es el más reciente. Y otro es igual de cuerpos, por si quieren ir a checarlos. Al igual que cómo usar tantito herramientas de Medibank, que son herramientas básicas. Se escucha un poquito mal, pero se entiende. Entonces, ah, y al igual por si quieren una cabeza, si alguien no tiene una cabeza, pues aquí puede descargarla. Voy a agregar más aquí en estos del Free Use, pero agregar estos de rápido para este video. Y al igual decirles que esta semana no va a haber Speed Arts, únicamente va a estar este tutorial. Y esto lo voy a dividir en dos partes. Esta parte que va a ser únicamente del cuerpo, y otra en la cual les voy a enseñar coloreado. Ya que, igual, vi muchos comentarios que querían que les enseñara cómo ubicar sombras y ese pedo. Y pues dije, mejor dedico un video a los cuerpos y otro video al coloreado. Para que así sea un poco más digerible y haya más contenido. Así que esta semana no hay Speed Arts, y a la siguiente ya, vuelvo a saturar el canal con uno diario. Y otra cosita, en el anterior video del tutorial de cómo dibujar cabezas. Pues les dije que si llegamos a los mil seguidores, iba a hacer un sorteo en Instagram. Y como ya llegamos, ya somos 1044, muchas gracias a todos esos que me siguen. Pues voy a hacer el sorteo, pero les digo, me tienen que seguir en Instagram y también en YouTube. Porque voy a hacer un stream, y dentro de ese stream va a salir el ganador. Y pues tienes que ver el stream para que ellos digan, no, pues estás aquí en el stream. Y ya tú dices, no, pues sí estoy. Y pues ya se lo va a llevar. Y si no estás en el stream, pues ya te lo perdiste. Así que eso sería todo. Así que ahora ya vamos a pasar al Medivang. Bueno chicos, así que abrimos aquí, Medivang Paint. Abrimos la aplicación, ya saben que está gratuita en la Play Store, la pueden descargar fácilmente. Y vamos a donde dice, nuevo lienzo. Ahora aquí pueden escoger el tamaño, yo lo hago de mil por mil. Porque les digo que como son prácticamente, muchos lo utilizan como logo. No tendrá mucho caso hacerlo muy grande. Pero si lo vas a ocupar como para postear una imagen de algún personaje, sí te recomiendo que subas a dos mil píxeles. Que se vería mejor. Y ya. Solamente eso. Así que vamos a crear. Y también les voy a decir primero las herramientas que yo utilizo. Para este tutorial vamos a utilizar aquí, lápiz y pluma. Voy a utilizar la pluma para hacer el boceto y lápiz para hacerlo ya, ya más finito. Y lo de aurógrafo y eso ya lo vamos a utilizar para el siguiente tutorial del coloreado. Utilizamos la pluma para hacer el boceto, yo lo voy a utilizar de 6 píxeles. Y bueno, lo primero para hacer nuestro cuerpo es ubicar donde va a ir todo. Primero les voy a enseñar yo como ubico cada parte del cuerpo. Y ya vamos a proceder a como vamos a localizar cada una. Primero que nada yo la cabeza la ubico con este círculo. Y la orientación de donde va a ir cada cosa. Luego con esta cruz, ¿no? Aquí el ojo, aquí la nariz y aquí la boca. Ahora el cuerpo hago prácticamente lo mismo pero alargado. Como si fuese un óvalo. Igual lo divido. Aquí van a ir los pechos y aquí los abdominales, ¿no? Porque todos estamos bien fuertes. Y después de esto, aquí para hacer los brazos yo hago como las formas que... ¿Cómo lo explico? Es como las partes en las cuales puedes mover, como las articulaciones se podría decir. No sé, pero el chiste que imagínate que este es el hombro. Yo lo hago con un círculo. Ahora el brazo lo voy a hacer con un... Vamos a ponerle que sea una salchicha, ¿no? Para que sea entendible. Una salchicha. Después utilizo otro círculo para donde va a ir el codo. Después otra salchicha. Para continuar el brazo. Y después otro círculo donde va a ir nuestra mano. Después en esto vamos a dibujar otras salchichitas. Que va a ser una pequeña para el pulgar. Una un tanto más larga para el índice. Una más larga para el dedo de en medio. Una igual que el primero. Y otra más chiquita. Y ya. Así tendríamos la mano. Y el brazo. Y el cuerpo. Y la cabeza. Que es prácticamente lo que se ve. Así que para primero. Yo lo que hago es hacer como un muñeco de palitos. Para ubicar todo. Así que va a estar. Y aquí la hice muy grande. Va a estar aquí. La cabeza. La voy a subir aquí tantito. Ahora voy a poner el cuerpo. Tipo de Stickman. Que va a estar inclinado de esta forma. Y solamente voy a poner una mano en el bolsillo. Porque ya me lo he estado imaginando. Y pienso que así se va a ver más cool. Ponemos un brazo aquí. Y otro que esté así. Como que colgando. Y así es mi base para el dibujo. Entonces ahora posterior a esto. Voy a ver la orientación de todo. Como les dije anteriormente. Yo para orientar la cabeza. Lo hago con esta cruz. Entonces lo voy a hacer. Que esté viendo. Un tanto así. Como que esté viendo aquí enfrente. Pero que a la vez está mirando el piso. Así. Así que voy a localizar donde va a estar. Mi cabeza. Y ahora ya voy a proceder con el cuerpo. Como les dije anteriormente. Lo que hago aquí es como una salchicha. Así que como aquí lo dibujé inclinado. Voy a dibujar igual la salchicha un tanto inclinada. La voy a dibujar de esta forma. Y después lo voy a dividir. Esta misma forma tiene que ser igual a esta. Así para que esta. La línea de en medio coincide. Y la que lo va a dividir igual. Porque les digo. Aquí es donde van a ir de que. Los pechos. Y aquí los abdominales. Así. Después de esto voy a dibujar aquí una bolita. Junto de donde están las salchichas. Bueno voy a dibujar las dos. Esto no importa. O sea les digo. Ahorita en el boceto. Lo van a ver feo y todo. Pero ya cuando lo dibujemos bien. Ya. Ya van a ver que ya va a agarrar forma. Vamos a dibujar esto. Y después las otras salchichas. Que eran estas. La voy a dibujar igual en forma de. Donde está la localización de. De mis brazos. Ahora vamos a poner otro círculo. Y otra salchicha. Ahorita voy a ver. Más cerca la mano. Porque igual he visto que unas personas. Se les complica la mano. Y ahora para esto. Únicamente hacemos la salchicha. Un círculo. Y la otra salchicha. Y ya. Ahí estaría. Así es que bueno. Una vez hecho esto. Le voy a dar un tanto más de forma aquí. Ya que siento que se veía muy delgado con esto. Así que vamos a darle un tanto más de forma. Yo le voy a poner que estoy utilizando una camisa. Así que así se va a ver la prenda. Y aquí es donde voy a dibujar. Empezar a dibujar mi mano. Que es donde va a entrar a los bolsillos de el pantalón. Entonces para esto voy a dibujar aquí el círculo. Que es el que venimos haciendo para las articulaciones. Que yo les mencioné anteriormente. Aquí voy a hacer el triángulo. Que es donde les digo que yo ubico. Pues la ingle. Donde está la división de las piernas. Voy a alargarlo congruente a esto. Que es la línea de. De que tan gordito o delgado vaya a estar. Aquí voy a sacarle un dedo. Porque a mí no me gusta poner toda la mano así. Dentro del bolsillo. Así que le voy a sacar el pulgar. Y voy a dejar que estos demás. Los otros cuatro dedos. Vayan a ser los que estén adentro. Aquí no voy a importar. Porque se me cortó aquí por el tamaño. Así que podemos hacer de que las hashishas. Todas del mismo tamaño. Ya que pues. No se va a ver. Entonces voy a concluir esta forma. Y ahora voy a añadir otra capa. Para ponerla encima. Y a esta le voy a bajar la opacidad. Es que bueno. Ahora le voy a dar en una imagen. En selección de una imagen para añadir. Que es donde voy a agregar. Pues. ¿Cómo se dice? Agregarla a la cabeza. Que pues les digo. Si ustedes creen que era el cuerpo. Pues se supone que ya tienen la cabeza hecha. Y si no. Les digo que está un tutorial. En el cual les enseño cómo dibujarla. Entonces yo la tengo en download. La descargué de mi pack. Ah no. De veras. La dejé aquí. Y le borré el fondo. Aquí les voy a dejar un cachito. De cómo se borra el fondo. Porque por si alguien no sabe. Al igual que una aplicación puede borrar el fondo. No, no. No es complicado. Así que voy a selección de una aplicación de cabeza. Y voy a disminuir. No, no. No se dejara el mismo tamaño que ya tenía. Del 100%. Y está más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que si la hacemos pequeña. Desde donde está ahí. Va a perder calidad. Pero si la hacemos pequeña. Desde donde está este cuadrito. Y le damos a ese sum a inaud. Pues no se va a perder la calidad. Sino que. Únicamente. Se va a hacer más pequeño. Pero si va a tener la misma calidad. Porque no decíamos pequeña desde el principio. Así que ahora la voy a orientar. Para generar esto. Hay que tocar como una esquilita. Y moverla. No sé si me voy a entender. Para estar aquí. Esos cuadros pequeñitos. Donde puede ser más grande. Y más pequeña. Entonces el cuadrito no hay que darlo. Es que hay que agarrar como un poco más atrás. Y después mueve. Debo hacia la derecha. O hacia la izquierda. Así. Como en una forma curva. Y eso hace que podamos rotar la cabeza. Porque como ven aquí. Bueno, les he estado moviendo para arriba. Algo tal que así. Aquí está el boceto. Pues que lo voy a ir a rato. Pero ahorita que lo dibujemos ya. Ya va a reformar. El boceto únicamente es para orientar cómo va a estar todo. Entonces voy a dejar la cabeza aquí así. Ya que yo vi que así está bien. Pero vamos a empezar a dibujar. Por si no saben, el lápiz que yo utilizo es el lápiz normal que ya viene por default. Pero en las configuraciones activo intensidad de presión del lápiz. Desactivo opacidad de presión del lápiz. Y activo fade and out. Y pues ya el tamaño mínimo de 30% de la opacidad de la anchura ya. Depende de ustedes. Y del tiempo que lo hagan. Para esto voy a utilizar unos 6 píxeles. Que son los que necesitan realmente para el boceto. Y ya comencemos. Así que entonces. Primero que nada. Hay que ver dónde va a estar el cuello. El cuello tiene que estar. Por ejemplo. Si mi cuerpo está por aquí. El cuello va a estar por acá. Tiene que estar en lo más alejado. A esta parte. Debería ser olvidado hacer algo. Esto sí antes para que no la caguen. Ah no. Ya lo he hecho. Pero creo que no lo mencioné. Tiene que crear una capa. Abajo de esta. De donde está la cabeza. No van a hacerlo en la misma. Porque si la cagan. Y después tienen que borrar algo. Se va a borrar la cabeza. Y pues. Se va a hacer un desmadre. Así es que por eso les recomiendo que hagan esto. Entonces ya continuo. En el que como les decía. Tiene que estar aquí lo más cerca a la oreja. Así va a estar en nuestro cuello. Lo más cerca de esta parte. ¿Por qué? Porque si la hacemos aquí en el centro. Como se pueden dar cuenta. Se va a ver como que la cabeza está flotando. Como que está muy gordo esto. Y siento que le falta un poco de estética. Pero igual podrían hacerlo como de esta forma. Pero esto ya cambiaría dentro de la perspectiva del dibujo. Pero yo les digo. Tiene que ser como que más a este lado. O más a este lado. Yo lo voy a hacer hacia la derecha. Que es este lado. Por la orientación a la que está mirando la cabeza que tengo. Y por como hice el boceto de mi cuerpo. Así es que de aquí vamos a empezar a jalar. Pueden jalar varias. No, no. Eso no importa. Yo aquí hago varias para ver una que me guste. Y ya. Jalamos. Y al igual aquí. Ustedes ven que tan gordo va a ser el cuello. No les puedo dar un aproximado. Porque tal vez alguien quiere que sea más delgado. Alguien tal vez quiere que sea más gordo. O que esté más fuerte. No. Ahí ustedes saben. Y pues ahí ven. Cuál les convence más. A qué distancia. Bueno. Al igual. Pueden ver qué tan largo va a ser el cuello. O qué tan poco cuello. Va a ver. Después de esto. Voy a bajar un poco aquí mi boceto. Siento que está un tanto muy arriba. Vamos a bajarlo. Miren aquí. Aquí se ve piola. Voy a volver aquí a la capa. Y aquí. Una vez hecho esto. Voy a inclinarlo. Voy a hacerlo aquí. Para que vean mejor. Va a ser esta línea. Que es la línea del cuello. Y después vamos a inclinar. De esta forma. Así. Son como. No sé. 30 grados. O no sé. Ahí dependía también qué tan inclinado va a ser el brazo. Y así lo bajan. ¿Sí ven? Así. No, no. No está tan complicado. Van y lo pasan rápido. Así. Ahorita no vamos a ver la ropa. Eso va a ser después. Primero vamos a hacer como. Como que el personaje desnudo. Y después vemos. Después aquí le rellenan. Para que se vea bien. Y aquí le borran. Por lo que se vea feo. También les recomiendo que vean. En qué se pasan. Porque. El borrar los excesos. Hace que se vea más estético el. El dibujo. Entonces vamos a. Ya acabé aquí mi bracito. Y bueno. Ahora de esta parte voy a hacer lo mismo. Como lo terminé un tanto más corto. Lo voy a hacer de esta forma. Un poco más gordo. Tal vez. Ahí está. Y ya. Tenemos esta parte de los brazos. Posterior a esto. Yo lo que hago primero. Es ver la gordura. Ay perdón. Ay. Es ver. Bueno. Posterior a esto. Yo lo que hago es ver la gordura de. Los brazos. Aquí. Como va a quedar. Y después lo que hago. Es la forma aquí de. Del cuerpo. Porque. Hay veces que. Puede que me quede aquí. Más gordo el cuerpo. Y debido a esto. Me va a quedar más delgado los brazos. Así que por eso yo. Checo los brazos primero. Así que bueno. Con forma aquí. Esta. Que les digo. Articulación. Estoy nombrando yo al. Al hombro. Que es lo que movemos. Vamos a darle como que esta forma. Curveada. Aquí. Después de esto. Donde está. Esta parte del brazo. Que viene siendo la salchicha. Va a ser un tanto más delgada. De esta forma. Así. Si quieren ustedes pueden hacer todo el círculo completo. Y después le borran. Pero pues yo lo hago así para más fácil. Y también no siento que esté tan. Tan complicado de. De hacer esto. Aquí siento que lo adelgace mucho. Así que lo voy a hacer un tanto más. Gordo. Así. Porque está. Está fuerte. Este chavo. Y ahora aquí vamos a proceder con el brazo. Bueno. Lo que le siga esta parte del brazo. Porque. Pues estamos dibujando el brazo. ¿Verdad? Eh. Déjame que borra aquí esto y ya. Entonces. Para aquí esta parte del brazo. Eh. Esta si va a ser. Como que. Como si fuera un signo de interrogación. Así. Pero no tanto. Esto es para darle forma. Para que no nos quede un brazo así. Que siento que. Que se ve mal. Vamos a hacerlo como que. Esta forma que les digo. Como que de un. Símbolo. Un. Un símbolo de interrogación. Y este igual. Así. Para que le dé. Para que le dé cierta forma. A ver. Lo voy a quitar para que vean. Como. Se ve diferente. Que se lo hiciéramos todo recto. Así. Y. Pero lo hacemos conforme. Hayamos visto. Esto. Entonces voy a poner aquí. Esto aquí. Voy a poner. Voy a hacer aquí. Esta figura. Y. Ahora. Otra igual aquí. Después de esto. Ahorita vamos a conectar todo esto. Porque ya sé que están viendo. Que aquí se ve deforme. Y aquí todavía no continuamos. Pero ahorita les voy a enseñar. Ahora. Una vez que hayamos terminado. El brazo que va. Bueno. La parte del brazo que va a predominar. Va a ser esta. Porque esta parte. Está enfrente. Y esto está atrás. Entonces. Viéndolo de este punto. Esto tendría que quedarse atrás. Y vamos a alargar aquí tantito esto. Lo voy a dibujar más. Y voy a borrar aquí. Estos excesos. Así que. Voy a borrar aquí esto. Y listo. Ya estaría. Y ahora va con la forma. De el codo. Para la forma del codo. También. Tengo como una forma. Porque si lo hacemos así. No se ve tan chido. Sino que hay que darle. Como que. Esta formita del codo. Porque igual en el codo. Les digo que tenemos. Como que. Un circulito. Es esta forma. Y pues ya. Yo aquí ya lo hice. Y como me gustan. Pues ya no lo voy a quitar. Y así. Pero les digo. Si. Si alguien ve que se le complica. Dibuja el círculo. Y después ya nada más. Le borras de aquí. Pero también. No. No es que esté. Muy complicado. Entonces. Hacemos esto. Y ahora voy a proceder aquí. Con el cuerpo. Para ver dónde va a ir todo. Y después voy a poner. El pantalón. Y la mano. Entonces. Igual. Para el cuerpo. Ahí le voy a dar esta forma. Que vieron que hice anteriormente. Que era como. Es casi igual que esto. Como el símbolo de. De pregunta. Pero este. Pero el que está así. Y para este vamos. Y para la parte del torso. Vamos a hacer igual. Como este símbolo de. De pregunta. Así. Como que esta zona. Pero lo vamos a hacer. Pues tiene el ganchito este. Y para agarrarla. Hay que ver. Como la altura. Esta del hombro. Y acá. ¿Por qué? Porque si lo. Si lo hacemos de aquí. Va a estar. Bueno. Es que. Dependería. ¿No? Que tan gordo. Que tan delgado. Lo quieres. Lo puedes hacer aquí. O pues lo soy más gordo. Hasta acá. Voy a hacer aquí. Desde el hombro. Así que voy a agarrar esta figura. Y ya. Listo. Ya estaría. Ahora voy a. Rellenar aquí. Y ahora. Procediendo a esto. Vamos. Igual. A hacer esta forma. Esto sí. Ya va a ser un poco más recto. Así. Igual voy a hacer esta forma del símbolo de interrogación que les vengo diciendo. Porque sería como que la parte esta del pecho. Que sí que resalta. Igual para poner aquí esta parte de. Del brazo. Y de costura de la ropa. Y esto. Así que yo lo hago prácticamente a la misma altura que hice el otro brazo. Así. Esta me convenció. Y ahora vamos a proceder aquí con el otro brazo. Para esto hacemos lo mismo que ya les expliqué anteriormente. Como que esta figurita. Para esto hacemos lo mismo que les expliqué anteriormente. Como que esta figurita. Después otra vez aquí el símbolo de. De interrogación. Y ya. Estaría nuestro otro brazo. Y yo para darle como que cierta más forma. Hago como que estas. Esta es como una. Es como hacer una V. O como hacer una X. Pero sin esta parte. Haces como que una línea más larga. Y otra más cortita arriba. Pero que no. No queden juntas. Para darle como que cierta forma al brazo. Y ahora con esto. Voy a alargar esto. Porque es donde va a ir nuestra pierna. Lo voy a dejar de esta forma. Y aquí voy a alargar un poco más para completar esto. Y ya estaría. Y ahora vamos a estar aquí con el pantalón. Voy a cortar aquí en la. En esta misma zona. Voy a alzar un poco la. En la prenda. Como que. Así. Para que agarre forma. Y para que se vea que esto está acá arriba. Y ahora vamos a dibujar nuestra mano. Para esto voy a alargar aquí esto. De esta forma. Nada más como. Como si fuera. Como si se saliera algo así. Sí. 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 Sí me doy a entender. Miren. Va esta línea del brazo. Después vamos a agarrar como que. La misma línea y la sacamos tantito. De esta forma. Aquí la saqué mucho pero. Es menos. Así. Únicamente eso fue lo que hice. Y ahora con el pantalón voy a cortar. En esta parte. De que esto va a ser la. El bolsillo. Que va a estar en esta zona. Ahí es donde lo veo bien. Aunque. Creo que sí podría estar de esta forma. Porque muchas veces queda de esta parte de acá atrás. Pero por la complexión del personaje. Sí. Ahorita lo voy a hacer más gordo. Porque también va a tener la. La camisa. Ahorita se lo voy a dibujar encima. Porque les digo que aquí solamente como que el cuerpo. Y después le voy a dibujar como que la camisa. Ya se va a ver más gordito. Así es que entonces. Voy a. Hacer esta figura. Que les venía diciendo de. El pantalón. De esta forma. Un poco más. Grande. Así. Bien. Y ahora voy a completar aquí esto. Y en este caso no hubo necesidad de. De hacer dedos. Pero aún así voy a agregar como que esta zona del pulgar. Voy a borrar aquí esto. Voy a hacer esto más grueso. Y aquí una mini línea. Sí. Ahí estamos. Bueno un poco más para acá. Porque. El pulgar es gordito. Así que listo. Ya estaría esto. Voy a crear otra capa aquí. Que es donde va a estar. Pues la ropa. ¿No? Aquí. Pues ya dependería de ustedes. De qué prenda le quieren poner. Yo le voy a poner una camisa. Para que luzca más. Este detallito que le puse. Y al igual. Esto del codo. Así que voy a ponerle aquí. Esta forma de. De C. Y voy a remarcar. Aquí estas partes. Para que no se vea tan delgado. Y aquí le voy a. Dar profundidad. A la ropa. Con esto. Voy a ver como que este. Este. Esta profundidad de aquí. Y voy a. Alargar aquí. Como esta parte de la camisa. Para que resalte un tanto más el cuello. Y además lo voy a dibujar. Le voy a pasar otra vez. Para que se vea como que un tanto la costura. Y resalte. Tantito más. ¿Vale? Para esto voy a utilizar la pluma. Y le voy a bajar los pixeles. A 3. Ahora solamente sería conectar esto. Vamos pues. Va a estar hardcore. A ver. Ahorita la voy a tener que borrar. A ver. Lo voy a dejar aquí. Y le voy a borrar en esta parte. Para que agarre mejor. Ya estaría. Y ahora voy a borrar esta zona. De aquí. Y al igual de acá. Ya. Y ahora voy a continuar aquí con mi prenda. Ahora vamos a alargar desde aquí. Ah perdón. Me equivoqué. De lápiz. Vamos a alargar tantito más de la figura que hicimos. Aquí. Y aquí es donde voy a cortar yo mi camisa. La voy a dejar hasta acá. Le voy a dar esta forma. Después de aquí. La voy a juntar. Con esta parte. La voy a hacer. Creo que aquí me quedó muy grueso. Me quedó igual. Así. Creo que así ya se ve mejor. Así que voy a juntar aquí esto. Y ya. Tengo aquí esta parte. Ahora voy a borrarla aquí. Esto lo pueden dejar y lo borran hasta el final. Pero yo lo estoy borrando ahorita. Para que. No. 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 No se me confundan visualmente. Entonces voy a quitar aquí esto. Listo. Estaría aquí esta parte de mi camisa. Y la voy a volver a pasar. Porque aquí igual me quedó bastante delgado. Estaría esto. Y aquí otro poquito. Uy. Ya estaría. Y ahora le voy a agregar igual costuras. Con la pluma. Con este de tres píxeles. A esta parte de la camisa. Y al igual aquí. Al. Al fondo. Al final que diga. Aquí. En la manga. Listo. Voy a borrar aquí este exceso que le puse. Así. Y ahora voy a volver a ir. Ahora le daré forma aquí a. A mi playera. Voy a dibujar casi lo mismo. Solamente que voy a hacer aquí esta división. Que va a ser como. La arruga. Porque ya ven que aquí se. Se alza tanto. Un tanto la. La playera. Lo voy a dibujar aquí esto. Como que. Así. Listo. Y ahora voy a darle más forma. Aquí esta parte de la playera. Para que. Tipo baje por acá. Voy a borrarla aquí tantito. Voy a completar. Aquí esta parte. Y voy a dibujarle. Estas arrugas aquí. Para que se vea que está. Que está. Alzada. Por aquí. Por la mano que. Está. Está dentro del bolsillo. Voy a darle aquí como que esta forma. Y ahorita que le borre. Mejor voy a quitar esto. Y ahorita que le borre. Checo bien. Porque. Ya. 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 Me estoy confundiendo yo. Voy a borrarle aquí esto. Y esta parte que he hecho anteriormente. Esto me gustó. Así que ahorita lo voy a volver a hacer. Voy a borrar hasta aquí. Y ya. Ahora voy a regresar aquí con mi cabeza. Que esto me quedó tantito largo. Así que lo voy a hacer. Más. Inclinado. Que diga. Menos inclinado. Así. Y esto de. De esta forma. Bueno. Voy a ver como que más forma esta arruga. Así. Y a este le voy a quitar un poco. Porque siento que aquí ya se veía bastante grueso. Igual. Lo voy a borrar. Un poquito y ya. Sale pues. Pero es que le voy a agregar igual. Cierta. Una. Forma aquí a la camisa. Para que se vea que está un tanto levantada. Aquí con esto. Así. Vale. Lo voy a borrar aquí a esta parte. Para que no se vea tan unido. Y ya. Ahí estamos. Ahora voy a volver a hacer esta forma aquí. Un tanto más. Más. Más gordo. Así que ahora voy a pasar otra vez aquí el pincel. Y ya. Y ya. Ahora voy a borrar aquí esto. Sale. Y ahora otra vez. La voy a pasar para darle. Más formita. Aquí. Ya. Ya tenemos aquí esta parte. Lo que sí no me está convenciendo es del cuello. Que creo que mejor lo voy a volver a hacer ahorita. Lo voy a hacer más. Pequeño. Sentí que estaba muy grande. Y no. No. No me convencía. Ya lo hice más chiquito. Y ya. Ya. Ya me gusta más. Aquí esta parte la voy a dejar. Y lo que sí voy a adelgazar va a ser el brazo. Porque siento que este sí se ve un tanto más gordo que. Que este. Aquí sí. Sí la cagué. Así que voy a darle aquí la forma aquí a la. Camisita esta. Igual la voy a cortar aquí. Bueno. No creo que así está bien el brazo. Ahorita voy a checar. Así que ahora voy a borrar aquí estos excesos. Por aquí. Ah no. Esta sí era parte. Ahí está. Creo que por aquí. Ahora voy a agregar aquí mi. Mi pluma para hacer la costura en esta parte. Para ver si es simétrica. No es un tanto más. La costada. No creo que el problema es esta parte. Que está más gordo. Que diga más alzado. Es que ahora voy a volver a ponerlo. Ahí está. De aquí le voy a dar como que estas. Voy a jalarla aquí un poco. Para que se vea un tanto más la. La división. Nada más una. Porque. La segunda sí sentí que se veía medio mal. Bueno. Sí. Sí la segunda. No, 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 no. Nada más una. Así. Ya tendría aquí mi camisa. Y ahora voy a proceder otra vez con este delgadito. A darle aquí la costura. Y sí. Voy a adelgazar el brazo. Porque así se ve bastante más gordo. Aquí. Y ya. Pero aquí esta parte más. Delgada. Y otra vez voy a hacer. Como que inclinarla un poco. Para que se vea que es la mano. Ahorita le voy a dar cierta forma de. De mano. Porque. Siente que así se ve mal. Sale pues. Ahí está. Bueno aquí lo voy a dejar aquí. Esta. Como que esta forma. Es que lo alargué. Y ya. Además puse aquí. ¿No? No. Nadie iba a ver esa parte. Así que lo vamos a dejar aquí. Y ahora voy a proceder otra vez con la plumita. Para darle aquí forma. Ah. Cierto. Se me olvidó darle aquí esta parte. Al pantalón. Bueno. Ya agarré el lápiz delgado. Pero lo paso más veces para que se vea igual. Así. O sea darle como. Cierta profundidad aquí. No. A lo mejor ya con las sombras. Se lo pongo. Ahí casi no me gustó. Y ahora aquí le damos esta costura. Del. Del pantalón. De. De donde están los bolsillos. Aquí. Y aquí voy a agregar lo que vendría siendo de. De donde está pues el cierre. ¿No? Que así es como que. Esta división. Así. Y pues ya esta parte de donde está lo de. Donde iría el cinturón. Y eso pues ya lo está cubriendo la. La camisa. Así que esto ya no se vería. Y aquí igual le podremos dar como que esta formita del. Del. Del pantalón. Que diga ahora del pantalón. Pues si es un pantalón. De. Del bolsillo. Lo voy a hacer un tanto más delgado. Por la perspectiva. Y ya. Así que así quedaría nuestro cuerpo. Les digo en el siguiente tutorial. Vamos a ver el coloreado. Porque también estaría bueno explicarles. Para que vean como integrar bien los colores. Porque les digo. Estuve viendo como lo hacían otras personas. Para ver los errores. Y no cometerlos a la hora de hacer este dibujo. Para que ustedes puedan aprenderlo. Así es que bueno. Ya teníamos esto. Y les digo. Déjense un buen like. Para que traiga el de coloreado. Y otros demás tutoriales que me pidan. Y pues ya. Sin más que agregar aquí al video. Nos vemos en el coloreado. Bye. ¡Suscríbete al canal!